México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mancilla le parto el corazon Hi everybody Orlando Cagli Señoras y señores bienvenidos, el dia de hoy es un tema muy sencillo Y todo debido a que tengo muchos seguidores en otras partes del mundo como Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica Y muchos lugares mas, donde a veces cuando hago you know, que ya tengo you know, tambien me pueden seguir por ahi, estoy como Orlando Carlin No saben lo que estamos diciendo Y especificamente estoy hablando de la palabra madre, que es ocupada para todo, en México se ocupa para todo Como hablamos los mexicanos A toda madre compadre Oye, donde esta esa madre Que poca madre tienes Que poca madre tienes Que poca madre tienes No te creo ni madre cabron Ni madre te creo Vamos a partirle su madre chingada Se vio ni la madre ese cabron Espérate Espérate que no se ve ni madre es Que madre es esa wey Esta poca madre cabron Poca madre wey Madres Va hecho la madre ese wey Sabe a madres Sabe a madres esto Le rompiste toditito a su madre compadre Pues que desmadres se traen Na 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 Vales pa pura madre cabron Pura madre vales Era, era Por mi madre wey A chinga Y esa madre como funciona wey Na 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 Ya valio madre eso Que poca madre tienes Que poca madre tienes Ni madres Ni madres cabron En la madre cabron A chinga la madre A chinga la madre A chinga tu madre cabron Señoras y señores Hasta aqui con el video Ya sabes si te gusto dale me gusta Compartelo y sobre todo suscríbete Y aqui abajito esta apareciendo una barra Donde estan todas mis redes sociales Y pueden seguirme Y estaria fabuloso que me sigan En todas mis redes sociales Y ya estamos en vivo en you know Cada que se me ocurre Nos ponemos a hacer cosas en vivo Aquí te dejo un botoncito Para que te suscribas en mi canal Picale ahí Y automaticamente estaras suscrito a mi canal Si te gusto este video Compártelo con tus amigos No te cuesta nada Asi que señoras y señores Yo no tengo nada mas que decir Mas que... Ahí la venimos Suscribete Suscribete Si quieres Suscribete Como Orlando Orlando Haki Ay no mames